Imagina un lugar que lo tiene todo. Tradiciones mágicas. Un lago en la cima del cielo. Bosques donde emigran pequeñas almas. Playas tocadas por los dioses. Un templo entre las rocas. Calles donde escuchas el eco de la historia. Descubre un lugar lleno de fantasías. Ve. Michoacán celebra la vida. Un templo entre las rocas. Un templo entre las rocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!